La Rueda del Tiempo. Carlos Castaneda. Citas de Relatos de Poder. La confianza del guerrero no es la confianza del hombre corriente. El hombre corriente busca la certeza en los ojos del espectador y llama a eso confianza en sí mismo. El guerrero busca la impecabilidad en sus propios ojos y llama a eso humildad. El hombre corriente está enganchado a sus semejantes, mientras que el guerrero solo está enganchado al infinito. Hay montones de cosas que un guerrero puede hacer en un determinado momento y que no había podido hacer años antes. Esas cosas no cambiaron, lo que cambió fue su idea de sí mismo. El único camino posible para un guerrero es actuar consistentemente y sin reservas. En un momento dado, sabe lo suficiente del camino del guerrero como para actuar en consecuencia, pero sus viejos hábitos y rutinas pueden interponerse en su camino. Para que un guerrero tenga éxito en cualquier empresa, el éxito debe llegar suavemente, con mucho esfuerzo, pero sin tensión ni obsesiones. Es el diálogo interno lo que ata a la gente al mundo cotidiano. El mundo es de tal y cual manera solo porque nos decimos nosotros mismos que es de tal y cual manera. El pasaje al mundo de los chamanes se abre cuando el guerrero ha aprendido a parar su diálogo interno. Cambiar nuestra idea del mundo es la clave del chamanismo, y parar el diálogo interno es la única forma de lograrlo. Cuando un guerrero aprende a parar su diálogo interno, todo es posible, hasta los proyectos más descabellados se vuelven factibles. Un guerrero acepta su suerte, sea cual sea, y la acepta con total humildad. Se acepta a sí mismo con humildad, tal como es, no como base para lamentarse, sino como un desafío vital. La humildad del guerrero no es la humildad del mendigo. El guerrero no humilla la cabeza ante nadie, y al mismo tiempo, tampoco permite que nadie humille la cabeza ante él. El mendigo, en cambio, enseguida se arrodilla y se arrastra por los suelos ante cualquiera que considere más encumbrado, pero también exige que alguien aún más inferior haga lo mismo con él. Descanso, refugio, miedo, todo ello no son más que palabras creadoras de estados de ánimo, que hemos aprendido a aceptar, sin tan siquiera cuestionarnos su valor. Nuestros semejantes son magos negros, y quien quiera que esté con ellos, es también un mago negro sin más. Piensa un momento, puedes desviarte, de la senda que tus semejantes han trazado para ti. Mientras permanecemos con ellos, tus acciones y pensamientos están fijados para siempre en sus términos. Eso es esclavitud. El guerrero, en cambio, está libre de todo eso. La libertad es cara, pero el precio no es imposible de pagar. Así que teme a tus captores, a tus amos. No desperdicias tu tiempo y tu poder en temer a la libertad. Lo malo de las palabras es que nos hacen sentirnos iluminados, pero cuando nos damos la vuelta para enfrentarnos al mundo, siempre nos fallan, y terminamos enfrentándonos al mundo como siempre, sin iluminación. Por esta razón, un guerrero busca actuar en vez de hablar, y para ello, obtiene una nueva descripción del mundo. Una descripción en la que hablar no es tan importante, y en la que los actos nuevos conllevan reflexiones nuevas. Un guerrero ya se considera muerto, así que no tiene nada que perder. Lo peor ya le ha pasado, por tanto, se siente tranquilo, y sus pensamientos son claros. Nadie que lo juzgase por sus actos, o por sus palabras, podría jamás sospechar que lo ha presenciado todo. El conocimiento es un asunto de lo más peculiar, especialmente para un guerrero. El conocimiento, para un guerrero, es algo que súbitamente llega, lo envuelve, y luego sigue de largo. El conocimiento llega a un guerrero flotando, como motas de polvo de oro, el mismo polvo que cubre las alas de las polillas. Así pues, para un guerrero, el conocimiento es como darse una ducha, o recibir una lluvia de motas de polvo de oro oscuro. Siempre que el diálogo interno cesa, el mundo se desploma, y afloran extraordinarias facetas nuestras, como si hubiesen estado celosamente guardadas por nuestras palabras. El mundo es insondable, y también lo somos nosotros, así como todos los seres que existen en este mundo. Los guerreros no ganan victorias golpeándose la cabeza contra los muros, sino rebasando los muros. Los guerreros saltan sobre los muros, no los derriban. Un guerrero debe cultivar el sentimiento de que tiene cuanto necesita, para ese viaje extravagante que es su vida. Lo que cuenta para un guerrero, es estar vivo. La vida es suficiente y completa en sí misma, y por sí misma se explica. Por eso puede uno decir, sin presunción, que la experiencia de las experiencias, es estar vivo. El hombre corriente, piensa que entregarse a las dudas, y a las tribulaciones, es señal de sensibilidad, de espiritualidad. Lo cierto es que el hombre corriente, no puede hallarse más lejos de ser sensible. Su diminuta razón se convierte, deliberadamente, en el monstruo, o en el santo que imagina ser. Aunque en realidad, es demasiado minúscula para un molde de monstruo, o de santo de ese tamaño. Ser un guerrero, no es solo cuestión de desearlo. Es más bien, una lucha interminable, que seguirá hasta el último instante de nuestras vidas. Nadie nace guerrero, como a nadie nace hombre corriente. Somos nosotros quienes nos hacemos, lo uno o lo otro. Un guerrero, muere difícilmente. Su muerte debe luchar para llevárselo. Un guerrero nos entrega a la muerte tan fácilmente. Los seres humanos, no son objetos. No tienen solidez. Son seres redondos, luminosos. No tienen límites. El mundo de los objetos, y de la solidez, no es más que una descripción que fue creada para ayudarlos, para facilitar su paso por la tierra. Su razón, hace que los seres humanos, olviden que la descripción del mundo es tan solo una descripción. Y antes de que se den cuenta, han atrapado la totalidad de sí mismos, en un círculo vicioso del cual raramente escapan durante su vida. Los seres humanos, son perceptores, pero el mundo que perciben es una ilusión. Una ilusión creada por la descripción, que les contaron desde el momento mismo en que nacieron. Así pues, el mundo que su razón quiere sostener, es, en esencia, un mundo creado por una descripción, que tiene reglas dogmáticas e inviolables, reglas que su razón aprende a aceptar y a defender. La ventaja oculta de los seres luminosos, es que tienen algo que nunca se utiliza, el intento. La maniobra de los chamanes, es la misma que la del hombre corriente. Ambos tienen una descripción del mundo, el hombre corriente la sostiene con su razón, y el chamán con su intento. Ambas descripciones tienen sus reglas, pero la ventaja del chamán, es que el intento, abarca más que la razón. Solo como guerrero, se puede soportar el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse ni lamentar nada. Su vida, es un desafío interminable, y no hay modo de que los desafíos, puedan ser buenos o malos. Los desafíos, son simplemente desafíos. La diferencia básica entre un hombre corriente y un guerrero, y es que para un guerrero, todo es como un desafío, mientras que para un hombre corriente, todo es como una bendición o una maldición. La carta ganadora del guerrero, y es que cree sin creer. Pero, obviamente, un guerrero, no puede decir simplemente que cree, y dejar las cosas ahí. Eso resultaría demasiado fácil. Solo creer, sin más, le libraría de examinar su situación. Siempre que un guerrero se implica con alguna creencia, lo hace porque esa es su elección. Un guerrero no cree, un guerrero tiene que creer. La muerte, es el ingrediente indispensable del tener que creer. Sin la conciencia de la muerte, todo es ordinario, trivial. Solo porque la muerte lo acecha, es por lo que un guerrero tiene que creer que el mundo es un misterio insondable. Tener que creer de este modo, es la expresión de la más íntima predilección del guerrero. El poder, pone siempre al alcance del guerrero, un centímetro cúbico de suerte. El arte del guerrero, consiste en ser permanentemente fluido, para poderlo atrapar. El hombre corriente, es consciente de todo, solo cuando piensa que debería serlo. La condición de un guerrero, en cambio, y ser consciente de todo, en todo momento. La totalidad de nosotros mismos, es algo muy misterioso. Necesitamos, solamente una porción muy pequeña de esa totalidad, para llevar a cabo, las tareas más complejas de la vida. Pero, al morir, morimos con la totalidad de nosotros mismos. Una regla básica para el guerrero, y es que toma sus decisiones con tanto cuidado, que nada de lo que pueda ocurrir como resultado, y es capaz de sorprenderlo, mucho menos, de menguar su poder. Cuando un guerrero toma la decisión de pasar a la acción, debería estar dispuesto a morir. Si está dispuesto a morir, no habrá tropiezos, ni sorpresas desagradables, ni actos innecesarios. Todo encajará suavemente en su sitio, porque no espera nada. Un guerrero, como maestro, debe enseñar ante todo, la posibilidad de actuar sin creer, y sin esperar recompensas, de actuar porque sí. Su éxito como maestro, depende de lo bien y lo armoniosamente que guía a sus pupilos, en este aspecto específico. El guerrero, como maestro, enseña tres técnicas a su pupilo, para ayudarle a borrar su historia personal, perder la importancia personal, asumir la responsabilidad de los propios actos, y utilizar a la muerte como consejera. Sin el efecto benéfico, de estas tres técnicas, el borrar la historia personal, le hace a uno furtivo, evasivo, e innecesariamente dudoso de sí mismo y de sus acciones. No hay manera de librarse de la autocompasión, de una vez por todas. Tiene un papel y un lugar definido en nuestras vidas. Una fachada definida y reconocible. Así, cada vez que se presenta la ocasión, la fachada de la autocompasión se activa. Tiene una historia, pero si uno cambia la fachada, cambia su lugar de prominencia. Las fachadas se cambian modificando los elementos que las componen. La autocompasión resulta útil a quien se siente importante y merecedor de mejores condiciones y de mejor trato, o bien a quien no quiere hacerse responsable de los actos que lo condujeron al estado que suscitó su autocompasión. Cambiar la fachada de la autocompasión significa solo que uno ha asignado un lugar secundario a un elemento que antes era importante. La autocompasión continúa siendo un rasgo prominente, pero ahora ha pasado a un segundo plano, al igual que la idea de la propia muerte inminente, la idea de la humildad del guerrero, o la idea de la responsabilidad por los propios actos, estuvieron durante una época en un segundo plano para un guerrero, sin ser nunca utilizadas, hasta el momento en que se convirtió en guerrero. Un guerrero reconoce su dolor, pero no se entrega a él. El guerrero que se adentra en lo desconocido no tiene el ánimo triste, por el contrario, está alegre porque se siente humilde ante su gran fortuna, porque confía en su espíritu impecable, y sobre todo, porque es plenamente consciente de su eficacia. La alegría de un guerrero le viene de haber aceptado su destino, y de haber evaluado en verdad lo que tiene delante. Comentario Relatos de poder lleva la marca de mi caída definitiva. En la época en la que tuvieron lugar los acontecimientos que se narran en el libro, sufrí una profunda sacudida emocional, la crisis del guerrero. Don Juan Matus abandonó este mundo, dejando a sus cuatro aprendices en él. Don Juan se dirigió a cada uno de estos aprendices, y les asignó una tarea. A mí, aquella tarea me parecía un placebo que carecía del más mínimo significado, en comparación con aquella pérdida. El hecho de no ver nunca más a Don Juan, no podía ser aliviado por ninguna pseudo tarea. Naturalmente, lo primero que hice fue suplicarle que me llevara con él. No estás preparado todavía, respondió. Seamos realistas. Pero podría prepararme en un abrir y cerrar de ojos, le aseguré. No lo dudo, estarías preparado, pero no para mí. Yo exijo una eficacia perfecta, exijo un intento impecable, y una disciplina impecable. Tú aún no los tienes, los tendrás. Te estás acercando, pero todavía no has llegado. Usted tiene el poder de llevarme, Don Juan, aunque yo no esté a punto y sea imperfecto. Supongo que sí, pero no lo haré porque sería un vergonzoso desperdicio. Lo perderías todo, créeme. No insistas. Insistir no cabe en el mundo de los guerreros. Aquella afirmación bastó para detenerme, pero en mi fuero interno, sin embargo, anhelaba irme con él, aventurarme más allá de los límites de todo lo que conocía como normal y real. Cuando llegó el momento en que abandonó efectivamente el mundo, Don Juan se convirtió en una especie de coloreada y vaporosa luminosidad. Era pura energía, fluyendo libremente en el universo. En ese momento, mi sensación de pérdida fue tan intensa que quise morir. Prescindí de todo lo que Don Juan había dicho, y sin dudarlo, me arrojé a un precipicio. Pensaba que si hacía eso, Don Juan estaría obligado a llevarme consigo, y a salvar cualquier ápice de conciencia que me quedara, muerto y todo. Pero por razones que me resultan inexplicables, tanto desde las premisas de mi cognición normal, como desde la cognición del mundo de los chamanes, no morí. Me quedé solo en el mundo cotidiano, mientras que los tres componentes de mi grupo se dispersaron por el mundo. Era un desconocido para mí mismo, lo que hacía que mi soledad fuera más intensa que nunca. Las citas tomadas del texto de Relatos de Poder muestran la cualidad desconocida del mundo, no del mundo de los chamanes, sino del mundo de la vida cotidiana, que es, según Don Juan, tan rico y misterioso como el que más. Lo único que necesitamos para captar las maravillas de este mundo de la vida cotidiana, es tener el suficiente desapego. Pero, más que desapego, lo que necesitamos, es tener el afecto y el abandono suficientes. Un guerrero debe amar este mundo, me había advertido a Don Juan, para que este mundo, que parece tan corriente, se abra y revele sus maravillas. Cuando formuló esta afirmación, nos hallábamos en el desierto de Sonora. Es una sensación sublime, dijo, estar en este desierto maravilloso, contemplando sus picos escabrosos de aquello que parecen montañas y que, en realidad, son formaciones de lava de volcanes desaparecidos hace largo tiempo. Es una sensación gloriosa descubrir que algunas de esas pepitas de obsidiana se formaron a unas temperaturas tan elevadas que todavía conservan la marca de su origen. Tienen muchísimo poder. Es algo soberbio vagar sin rumbo por aquellos picos escarpados y encontrar súbitamente un trozo de cuarzo capaz de captar las ondas de radio. El único inconveniente de tan magnífico cuadro, es que para penetrar en las maravillas de este mundo, o en las maravillas de cualquier otro mundo, un hombre necesita ser un guerrero, sereno, recogido, indiferente, templado por los embates de lo desconocido. Tú aún no tienes ese temple. Tu deber es, por tanto, buscar esa plenitud antes de poder siquiera hablar de aventurarte en el infinito. He pasado 35 años de mi vida buscando la madurez del guerrero. He ido a lugares que desafían toda descripción, buscando esa sensación de temple ante los embates de lo desconocido. Me fui discretamente, sin anunciarlo, y regresé del mismo modo. El trabajo de los guerreros es silencioso y solitario, y cuando los guerreros se van o regresan, lo hacen tan inadvertidamente que nadie repara en ello. Buscar la madurez del guerrero, de cualquier otro modo, sería ostentoso, y por tanto, inadmisible. Las citas de relatos de poder, me trajeron vivamente el recuerdo de que el intento de los chamanes que vivieron en México en tiempos remotos, seguía funcionando impecablemente. La rueda del tiempo se movía inexorablemente a mi alrededor, obligándome a mirar en surcos de los que no es posible hablar y mantener la coherencia. Baste decir, me dijo Don Juan en una ocasión, que la inmensidad del mundo, ya sea el mundo de los chamanes o el de los hombres corrientes, y es tan evidente que únicamente una aberración nos impediría percibirla. Intentar explicar a unos seres aberrantes lo que es andar extraviado por los surcos de la rueda del tiempo, y es la cosa más absurda que podría emprender un guerrero. En consecuencia, el guerrero se asegura de que sus viajes sean propiedad únicamente de su condición de guerrero.